Bueno, retomamos el rumbo, vamos con una historia más para esta noche. Claro que sí, la estamos pasando muy bien, esperamos que ustedes también. Y por eso le vamos a presentar la historia de Sergio Arias. Es que él dejó la ciudad y decidió irse a vivir a la montaña. Y allá creó un observatorio de aves a dos mil metros de altura. Un día dijo, no quiero más de esto de la ciudad y se fue, tal como lo dijo Luzania, para la montaña. Ahí en el observatorio de aves conocimos además a Eloisa. A Eloisa que, dicen nuestros compañeros, que les preparó una gallina que estaba pero sabrosísima. Así que vamos a corroborar. Sergio llegó hace varios años a vivir a la comunidad de Bala del Roble, sobre la carretera interamericana Camino al Cerro de la Muerte. Tiene tan solo 30 años de edad, pero desde ya decidió darle la espalda a la ciudad y vivir alejado, entre montañas, como todo un ermitaño. Sergio, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué tal Esteban? Bueno, volverte a ver, regresar a este hermoso lugar aquí en las alturas de Cartago todavía, Camino al Cerro de la Muerte. Y la verdad es que conocer este lugar maravilloso que tienes, este rinconcito donde te viniste a esconder. Bienvenidos a Casa Takara Douwi, mi pequeña reserva o mi pedacito de cielo aquí en las tierras altas de la cordillera de Talamanca. ¿Ya voy a poner a Eloisa a trabajar? Pero ¿cómo? No, no, el interés de nosotros es contar tu historia, que bueno, que tienes este lugar aquí maravilloso, pero no, no vamos a poner a nadie a trabajar, me da pena. No, no te preocupes, ella trabaja todo el día y ella es feliz cuando llegan visitas a la casa, ya la vas a conocer. Adelante. Ok, gracias, vamos. Fue así como fundó Casa Takara Douwi, un lugar dedicado a su pasión, la observación y registro de aves, pero también es su refugio. Cuando yo tenía seis años, yo fui parte de un programa de conservación de organizaciones internacionales, trabajando en Costa Rica, y básicamente convirtieron a los niños del pueblo en monitores o en observadores de aves. Ahí nos acercaron, nos colocaron binoculares y telescopios y fue otro mundo. Esas aves que de repente veíamos en un árbol, chiquititas y apenas una manchita amarilla, ya le pudimos ver los detalles, marcas oculares, colores de las patas, detalles de las plumas, y eso generó una pasión. Siempre estaba con la idea un poco bohemia de volver a esa fantasía de cuando era niño en el Valle del General y vivíamos en una finca, en la montaña, en el bosque nuboso, y yo quería un poco de eso, pero cerca del Valle Central, en este caso de la ciudad de Cartago, y pues se dio la oportunidad de comprar esta propiedad y construir un espacio que me recordara esa nostalgia de la niñez, pero que a la vez me diera acceso a la ciudad. Fue así como decidió convertir este lugar en un importante observatorio de aves. Y como nos había prometido, conocimos a Eloisa, a quien puso a trabajar desde muy temprano. ¿Quién iba a imaginar que Eloisa se trataba de esta pequeña cocina de leña? ¿Y eso por qué, Sergio? Bueno, Eloisa llegó acá con el objetivo principal de rescatar esa tradición de las cocinas antiguas de leña en la cabaña, y bueno, pues se ha convertido en todo un emblema de Casa Tangaradoui, y también es una de las personas o uno de los caracteres más trabajadores de la propiedad, pues cada persona que viene aquí tiene que probar algo preparado en Eloisa. ¿Y qué estamos? ¿Qué vamos a preparar? Bueno, pues hoy vamos a probar la receta principal o más importante de Casa Tangaradoui, que es gallina o pollo sudado, y Eloisa ya está lista, trabajando duro con ese pollo desde hace un par de horas. La empresa Eloisa trabaja parece un avión saliendo de aquí, ¿verdad?, despegando. ¿Qué sonido más extraño? Ah, sí, Eloisa es pequeñita pero respondona. Es una de las famosas cocinas de leña, tamaleras antiguas, que hace dos años está con nosotros acá, y bueno, pues es todo un personaje de la propiedad. ¿Cuántos años tiene esta mesa? Esta mesa tiene 300 años, es roble europeo y esta mesa llegó a Costa Rica desde Holanda y llegó aquí a nuestra casa por recomendación de un amigo. Muchísimas gracias, te quiero agradecer porque la verdad es que cocinar está delicia, no la hemos probado pero se ve y lo que pasa es que vi otra cosa ahí también. Acá tenemos la famosa agua de sapo con buen limón con tapa de dulce y jengibre que también la vamos a probar. Ok, bueno, muchísimas gracias Sergio por todo esto. A la orden y siempre bienvenidos. Más de 400 personas le visitan cada año para observar aves y a todas ellas Eloisa es la que las alimenta, un sitio donde encuentra paz y una relación directa con la naturaleza.